Bienvenidos a esta segunda jornada de esta, que es nuestra actividad principal de la Semana Intensiva del Magister en Estudios Políticos. Y yo no quiero hacer más que dar la palabra a la profesora Sol Serrano, que hoy continuará con el tópico introducido ayer y que entronca, desde luego, con qué hacer con Dios en la República, su asma, pobre, purista y civilización en la segunda mitad del siglo XIX de Chile. Gracias al profesor Ricardo Cubas de Historia, que nuevamente son los de ustedes también designos que se suman luego para la conversación. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a Sol Serrano. Muchísimas gracias. Buenos días de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Creo que lo que hoy será bastante más corto. Y más de eso, de nada. Yo querría ir adaptando un poco más a lo que ustedes me interese. Y yo comprendo que los propiamente de historia no son todos, así que no voy a poner mentales, ni te doy. Pero voy a ver si cuáles son los temas centrales. Ricardo, el mejor no tienes que echar el libro, voy a salir a la mañana y me acordé que tú amablemente lo habías traído. Y entonces, nada, voy a hacer sencillamente, no es orden del libro propiamente, sino los problemas. Y cómo, más o menos, a qué conclusiones más o menos llego. Y ahí voy a empezar a relatar algunas cosas. Ya voy a echarle algunos cuentos, obviamente tal. Y en algunas cosas me voy a detener en la metodología. Un poquito, pero sí en algunas creo que vale la pena de meterse. O sea, o es inesperado. Así como yo les dije que me había equivocado en el orden del nombre. Ahora me equivoqué en el orden de los conceptos. Cuando uno hace las cosas lejanamente y despreocupadamente. Y cuando uno piensa hacer, se da cuenta de las precisiones. Así que el rigor es secularización, laicismo y despistalización. Ese vendría siendo el orden. Ayer mencioné que uno de los temas fundamentales de esta, no hay historia política, pero de cómo estudiar la formación de la política moderna, tiene que ver con la formación del espacio público. Ese fue un tema central que ya se venía estudiando sobre el siglo XVIII y sobre esta creación de una esfera pública previa a la Constitución, bueno, a la Constitución en este caso, o a la Constitución de Estados representativos, de liberales representativos, pero es decir, aún en la época de la monarquía. Y en esto, lo que fueron los clubes de lectura, me refería también a los salones y también a la prensa, a toda la circulación de los escritos, a las academias, que en el caso de tanto inglés como francés, se hicieron tempranamente estatales, pero que, reales para ser más precisas, pero que fueron primeramente asociaciones de conocedores de un tema que iban intercambiando, etc. Pero todos esos van formando esta práctica de un tipo de discusión basada en el racionamiento y en el cual una práctica fundamental de ello era dar cuenta de su propio razonamiento más allá de quien fuera el otro. Esto, y eso es tan distinto a como lo vemos hoy, pero que era mucho más duro en ese tiempo, es que el impreso, el impreso que circula mucho es el pasquín, que es altamente el insultante, tremendo. Es famoso un libro de Alvin Han, que se llama El cuerpo de María Antonieta, donde estudia todos los panfletos previos y es toda la acusación de los chismes de María Antonieta atribuyéndole una vida promiscua de unos niveles inimaginables. Eso es un tipo, siquiera, de espacio público, que es bien importante, porque, y ya es que, es una forma de ir desacralizando la autoridad. En este caso, es al lado. Bueno, realmente se estudió mucho, y se ha estudiado, y se ha seguido estudiando este tema de la circulación del espíritu. Y yo también, en algunas cosas, en educación lo hice bastante, yo me interesaba pensar más esto de la formación del espacio público. que quería aligar con la expansión de la cultura espiritual. Hay una obra muy famosa, de Juan José Ferrer, bueno, no es parte de él, pero muy anterior al libro, que le conté, pero ayer se llama La alfabetización de los franceses, desde Lutero a Jules Ferrer, que es una historia, sería, impresionante, sobre cómo se alfabetiza, que obviamente no es solo la escuela. donde me interesaba mucho poder comprender cómo se alfabetiza una sociedad, es muy revelador también, de cómo es su exposición, y desde dónde es su exposición a la cultura escrita. En eso estaba, y solo aquí os voy a contar para llegar al tema. Estaba, por tanto, muy interesada en el estudio de la escuela. ¿Por qué? Supongo, los autoridades siempre no damos nada por hecho, pero siempre nos preguntamos ¿por qué? no es obvio que este vaso tenga que estar ahí. Y vivimos, entonces, en un mundo escolarizado, y a veces se nos olvida un poco preguntarnos, bueno, ¿desde cuánto y por qué? Porque una cosa es la escritura, sobre todo, es la escritura y no solo en el frente, es la escritura como forma de guardar la memoria y lo que significa la información del pensamiento analítico, que eso es el encargo, eso es un minuto, y otro es el pleno, y ya, que tiene sus otras cosas, pero la escritura la que va a poner y lo copiará. ¿Qué pasa en el país? Que posiblemente, no tenía datos hace 1800 días que no había, sino muy tratados, pero si imaginamos que había un 90% de la población federal, era, de ahí ya partimos, digamos. por tanto, y que hace no más 250 años y por distintos motivos, tanto en un estado moderno monárquico como liberal, cuando la escritura, que es el monopolio del poder sagrado vivido en la cultura que la han tenido, ¿por qué en un momento de la historia se considera que es un tipo de destreza que se debe expandir? y es tan reciente. Esa es la historia de Figueroa, pero partía con la iglesia en la reforma, pero no puedo contar la historia. Pero, alguien tenía a ver un sesionado de decir, sí, todo partía entre educación, alegría, alegría, pero es que no. O sea, la voluntad de Figueroa que tenía yo es, a raíz de que, ahora el pueblo quema. La iglesia, estoy cambiando de obra, yo quiero que esto no se lo debo hacer. Entonces, ya voy a llegar a otro. Amplio, a su prueba que es la misma. Y, además, la expansión en el caso es muerto. Y es que no fue, como en muchas partes a través de la iglesia. La iglesia fue evangelizadora de una manera oral, pero no hubo mayormente una educación parroquial de la iglesia. Eso es lo que me lo he dicho. Como en el caso de la Sede. Y para qué decir el caso de la Sede. Es, y me han criticado mucho por esto cuando estuve que era una obra estatal, porque pareciera que fue un estado monstruoso que va caminando aliroso todo el territorio fractal de escuelas y escuelas todas armaditas. No, 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 porque el estado es mucho más complejo pero es mucho más complejo porque y recuerda lo que dije ayer el campo el campo de la experiencia, el horizonte de las expectativas. El horizonte de las expectativas es, en este caso, de que la razón construye la virtud y la virtud ciudadana. En la medida en que existe un Estado, cuya soberanía política reside en los individuos, aunque los individuos fueran pocos, y sabemos que además han mucho excluido, etc. En la medida en que se incorporen a esa polis de la legitimidad, tienen que haber desarrollado la razón. Y de hecho, por eso, en muchas partes, el voto requirió, porque la razón no es de saber, de describir, que todavía no sabemos qué pasa. Pero no importa. Conceptualmente, está la idea de que no puede haber un gobierno representativo ni el principio del igualdad ante la ley. Si el Estado no se preocupa de la formación del ciudadano, los dos, la memoria, los pasos, los dos parámetros. Estudiando esto, me encuentro con un debate muy interesante. Ahora lo digo que no se encuentra con las cosas un poquito, porque ¿sabes la verdad? En la investigación. Me encuentro con un debate que no es malo. No, no. O sea, no era relevante, pero también hubiera un debate palabretario sobre el cual es malo. Ahora lo digo que no es malo. Me encuentro un debate que consiste en lo siguiente. ¿Puede haber una escuela protestante? ¿Sabemos lo que fue la Revolución Francesa? Y ya lo dije, pero también en la monarquía católica de Stalin, el tema de la secularización del principio de la legitimación. Ahora y ahora, secularización la vamos a definir sencillamente como la distinción de la esfera civil de la esfera religiosa. Y que en la esfera religiosa hay regulaciones por parte de la esfera civil. Vamos a ver ahí. Sabemos claramente que esa no era la monarquía, ni menos la nuestra. Y sabemos los maridajes tan profundos que había y los conflictos entre ambos poderes. Lo claro es que uno no podía, si no sería sin el otro, aunque estuvieran con la incidencia. Sabemos también que las constituciones chilenas, desde un comienzo, mantuvieron la catolicidad del Estado. Aquí hay un tema más amplio y muy crucial de lo particular de lo hispanoamericano en las revoluciones, que es el revolucionario a la vez que independentista. Ya que son dos fenómenos distintos, que van juntos y que lo hacen muy originales. Que en ese sentido, se parecen a lo que son distintos, digamos obviamente más, a los procesos posteriores de descolonización. Tienen ese doble. Y todos sabemos que una cosa era separarse de España, pero perfectamente podría haber habido monarquía americana. ¿Cómo? Ahora sí, no puedo ser más claro. Hubo varios intentos. Y podríamos haber monarquías constitucionales, posiblemente. ¿Ya? Pero no son repúblicas. Son todas las... Mucho antes que Francia, de hecho. Y son las experiencias republicanas más largas. El libro orientazaba todo en ese sentido. ¿Qué significaba esta novedad de ser república? Lo comparado con el tema norteamericano. En fin. Lo primero que tenemos, entonces, es... La singularización de la legitimidad del poder. Nada más ni nada menos. Pero como en el caso católico, que es llamado el periodo de las repúblicas católicas, que es muy corto, pero muy fundamental, los estados se declaran a sí mismos como católicos. Eso es lo... La laicidad. Vamos a... ¿Ya? O sea, la presencia de la ciudad va a ser sacar aquello. ¿Ya? Y... Y... O sea, lo que llamamos unión de eficacia del Estado, que tiene muchas aristas, porque es un tema de... de... de jurídicos, de jurídicos, de jurídicos, de jurídicos... Hay muchas y muy relevantes y bastante complejas de cómo se manda a cabo de jurídicos. Y está el derecho patronal, el derecho secuestro, el fin, en la cual estamos con la reforma... O sea, nosotros... Con el poder del Estado sobre la Iglesia, con el deber de... cuidar la... 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 etc. Y el deber de la Iglesia es someterse a muchas de las revoluciones del Estado. En la última Constitución, que... la nuestra del 33, que es realidad, una reforma de la Iglesia 28, una de las reformas que la va a ser más conservadora, en la Iglesia 28, igualmente establecía la catoria, la catoria, la catoria del Estado. Con la diferencia, la Iglesia le agrega, con la prohibición del culto público. ¿Y aquí viene? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo público? Bueno, de eso está catoria. ¿Qué es lo público? En un Estado catoria. ¿Qué es lo público? Y esto... es... y eso es lo fascinante en la investigación histórica, que uno puede decir lo grande tema, pero la verdad es que se empiezan a suscitar por los hechos mismos. Y entonces... me encuentro con esta discusión sobre las escuelas primarias, en este esquema, sobre si podía haber, lo que ya dije, una escuela que te apante y la Iglesia por dentro del cielo. Cuando digo la Iglesia voy a estar siempre hablando de la unidad santa y para hacer una precisión. Dice, por cierto que no. Por cierto que no, si no puede haber culto público o no puede haber una escuela. Una escuela es un lugar público porque hay muchas formas de publicidad. Y una publicidad que en la antigua, es que se vea. La publicidad antigua régimen tiene que ver siempre con la vista. Es escandaloso lo que se ve, no lo que pasa, lo que se ve. El honor es lo que se ve. Eso es lo único. Y resulta entonces que empieza la discusión decir, a ver, pero si yo tengo un profesor en mi casa y enseño a mis hijos porque de pronto eso no me acuerdo. No me acuerdo. Traigo cuatro niños más. Y sí, va a ser una enseñanza protestante y empieza esta discusión que no está aquí, está en la otra parte de la educación. Pero sí, a ver, empecemos, pero discutamos los hechos son los fascinantes. ¿Qué es lo público? lo que parecía tan obvio en la Constitución pero lo que va a ser cada vez menos obvio es la realidad misma que va generando la construcción del Estado. En la medida en que se generan estas escuelas por precarias, etcétera, que sean, eran escuelas públicas. Cuando se llamaba públicas, se entendía fiscales. Sí, son fiscales. y tenemos el principio de la igualdad ante la ley porque voy a prohibir al otro que vaya y decir, no, sí, los niños protestantes pueden ir a la escuela pero no pueden ni negarse a ser educados con la educación católica ni menos ejercer su culto en una iglesia, perdón, en una escuela ni menos tener su propia escuela. y empieza este vendaval de discusión y ahí vino a decir, ay, ay, aquí está, ¿qué es público? Y como el 19 y todo este periodo es una transición muy compleja, lejos de ser lineal, va y viene, está entremezclada sobre la publicidad antigua que es como la entiende la iglesia a la publicidad moderna como la entiende la constitución y la constitución y eso creo que esto se va construyendo pero los principios constitucionales el de las garantías individuales le da igualdad ante la ley y el de la unión de la iglesia y el Estado empieza a generar a generar contradicciones que se van dando en la práctica misma y resolviando en la práctica misma que va a su vez generando una nueva legislación. En el periodo del siglo XIX la primera fractura al interior de la república conservadora está siempre la tensión del tema ante mayor autoritarismo y socialismo o mayor libertad y en eso esa constitución se va con los perucones que termina con dos conclusiones el 59 y el 59 entonces todo el tema liberal en formación hay que reformar la constitución pero es un chiste que se lo dice entonces al revés de lo que se hizo en esta ocasión cuando se discute entonces la reforma de la constitución del 33 durante el gobierno ya de la fusión liberal conservadora ya en el gobierno de Pérez en los 60 se empieza por artículos hasta ese momento ya había habido muchos conflictos de la Iglesia y Estado pero no voy a referirme quiero centrarme en esto específico y el artículo quinto el que señala que el Estado el chileno es católico con la católica con la con la prohibición del culto político de cualquier otro ya esto se quedaron muy luego el artículo quinto pero no necesariamente o sea mucho más importado el sistema político parece todo muy muy contemporáneo y esas fueron en realidad la verdadera reforma esto esto me dice que la historia es muy azarosa también en la forma en que sucede tantos problemas que ya planteé pero la forma en que se construyen eso es muy azarosa y empieza y empieza tu eleva ahí y había sucedido todo en la escuela y ahí se plantea ahora en una forma el tema del artículo quinto sobre quién a mí me parece que es una discusión más fascinante con mucha con mucha materialidad ya entonces voy a saltar mi parte y quiero señalar un punto a ustedes vean la el profundo contenido que puede tener una cuestión muy aparentemente material y es lo siguiente puede o no existir ahora y ya notamos solamente si el profesor la discusión preciosa está en la escuela está en el saguán o está en el dormitorio o está en el dormitorio el que le va a enseñar a los cuatro niños de antes donde es público porque se está fuera de la casa adentro está privado bueno y pasa entonces esto decir a ver pero el culto público tenía un problema de los protestantes sobre todo de los ingleses que ya había habido un puerto largo en los tratados con Inglaterra sobre todo en términos disidentes en los tiempos y entonces me diviso de ser que era soy no puede haber el culto público pero ¿qué es lo que es? el culto público ahora está hablando del culto que se vea esa es la policía antigua ¿ya? que se vea pero ¿qué quiere decir que se vea? no puede ver un templo protestante desde la calle ¿está claro? ¿ustedes estaban construyendo la clope preciosa en Valparaíso? ¿está bien? ¿está bien? que además un católico francés lo había visto desde un parco bueno bueno no no puede dejar de contar los detalles eso no se va a pasar y entonces le avisa al sol que yo y la carta en que el señor desde el barco le dice una señora soy por resulta que está construyendo yo la estoy yendo desde su barco y está construyendo un templo anglicano ahí en en el centro al día se puso el tracero le pidió el intendente y empezó la bataura y entonces dice bueno no lo mató usted no puede eso que ya paró el perispos construyó en eso el peruanismo en general y que crecía bien había sido bastante pragmática después de la construcción del 33 donde además había bastante acuerdo y había que la iglesia ha sido bastante más favorecida de la organización anterior pero la zumba lo único entonces que no sea inconstitucional es que la iglesia es que le pongan una y entonces no puede ver esta y si no puede haberse eso en la calle no hay publico es lo que sea publicidad antigua que es una idea es muy del corazón del antiguo de la entonces ya los otros empiezan a construir y efectivamente construyeron y pues esto es bueno el de la campana el ruido de la campana es público o es privado bueno hay un capítulo entero que se llama ¿qué dobla la campana? entonces lo cual era realmente llevar los límites también la discusión porque todos sabemos lo que había en el trafondo lo cual era una ironía porque los protestantes no tienen campana en general ya no lo van a explicar y sonaba como ese reloj como suena el nombre no suena la campana que al menos son las ruedas así y entonces dice no no puede sonar pero fíjense la profundidad de lo que se está discutiendo de quién es el sonido a qué hábito jurídico pertenece y quién lo contiene de quién es el sonido la iglesia dice es evidente el sonido o la campana es el que avisa etcétera él ya ahí va la suma los anglicanos entonces no tocar la campana pero después viene el tercer problema bien muro campana pero un montón protestantes y ahí viene este del chato que es un personal que venía después y empieza en Valparaíso toda la propaganda los protestantes que eran dos niveles unas hojas y empiezan a repartir miglias y ahí sigue a su hipogoso repartir y repartir miglias es definitivamente va contra la cruz no lo puede circular y como se recae eso desde la libertad de prensa desde la libertad de opinión y le dice dicen no la libertad de opinión no es lo mismo que la libertad de conciencia la libertad de conciencia es estrictamente privada íntima íntima y lo dice la raíz de las pruebas fantásticas usted podrá ser maometano y yo no puedo saber pero usted no puede expresar nada lo que quiero escuchar es como efectivamente empiezan a colisionar la catolicidad del estado con los derechos de la política moderna así que esos son los aspectos de la circularización con esto quería decir entonces en qué termina finalmente más algo que otros que conocemos en esa reforma constitucional que se ha en toda historia hasta 25 era tal el problema que generaba la libertad o sea los mariscales planteaban la libertad de culto pero nada además la libertad de culto significaba donar el patronato cosa que el gobierno no tenía la menor intención de entregar su poder de reformar los hombres y entonces se hace una ley interpretativa de la constitución del artículo quinto que dice que podrán haber escuelas privadas que podrán ejercer sus puntos no sea cuesta ella estamos contraponiendo público a la cuestión que una categoría que para la iglesia no es y están entendiendo ya entonces de esa forma se va resolviendo pero lo que hay de fondo como digo es el tema de cómo se constituye ya lo dije este nuevo concepto de lo público en su tensión con el concepto de antiguo de lo público que es religioso pero también cultural la israeliana se mide por otras cosas que si alguien no vio me explicó y ahí se en fin o sea ahora me voy a usar mucho más que poder seguir con el templo y tiene muchas un tema muy polisémico o sea secular puede significar la división anterior de la iglesia entre clero secular y clero popular ahí se puede usar como separación de lo civil con religioso pero se puede usar como verbo y otra cosa y entonces no es corto aunque es muy largo pero ahora vamos como a qué tipo de preguntas o no yo quise partir contando el cuento pero ahora voy a las preguntas que vamos la teoría de la secularización vienen de la crítica ilustrada a la a la religión y esto es especialmente la religión católica con las características propias de con la libertad estamos hablando de cristianos entonces lo que sostiene en general la filosofía de la menos o más directa es que la razón que es la que mueve la historia va finalmente ahí suplantando de forma progresiva a la fe porque la fe no se puede probar y porque al mismo tiempo es una forma de conocimiento que solo lleva a la supervivencia el conocimiento que que es transformador como decíamos ayer en lo de cosas que mirar el futuro es parte por el desarrollo de la razón el la la religión va a tender a ir disminuyendo de todas maneras en la sociedad y después esto ya se elabora bastante más seriamente en los inicios de la sociología y uno podría marcar a en Francia matar la en Alemania y no voy a decir a Nietzsche que resulta obvio o no pero es la idea de la muerte de la religión bebe con cierta pena yo creo a no dejar el tema de ese escaltamiento del mundo y que lo mira antigua desde el mito en adelante pero Kant y Durkheim plantea la sociología casi como la disciplina que va a reemplazar esta comprensión de la sociedad a través de la razón luego de una sociedad que se tendió a misma a través de la religión y entonces que va a pasar lo que viene todas las teorías de la ilustración de ese periodo son una profecía en el fondo es una tiene una mezcla de diagnóstico con proposición de que finalmente la religión se va a privatizar de tal manera que va a ser algo exclusivo y solo de la consciencia individual eso la va a hacer finalmente desaparecer y si no desaparecer será al menos algo tan privado que va a perder de todas maneras su carácter y sostienen que eso es lo que está sucediendo y lo que va a suceder por tanto las teorías de la secularización es parte de estas tres bueno la decisión en francia obviamente secularización en todos los conflictos sobre relación entre ambos poderes y descristianización como tres procesos que al final nos juntos y esto se dio por hecho que uno llevaba a la otra en el centro de gracia obviamente y fue en los años bueno y usted me va a ser solo aquí quizás más que yo pero pero en los años 60 70 Peter pero aquí un arte cuyo nombre olvidate bueno empiezan a dudar primero que la religión parece que no desapareció el segundo sigue también el tema público tercero ¿quién dijo o cómo se cómo se afirma empíricamente esto de la desvistenización y ahí empieza bueno en el tema francés que en Europa sí pasó yo hablaba ayer de la asociación de la religión de lo que había significado la medición de las prácticas religiosas es muy difícil estudiar para un estudiador la conciencia yo no puedo decidir cuán católica es una persona ya puedo estudiar cómo lo manifiesta eso es lo que puedo estudiar y evidentemente su interioridad será presa y volviendo también a los lectores de la mentalidad había esto de que había en práctica conscientes o inconscientes que revelaban una cierta creencia y valora y la famosa y hablamos para mitad inspiradora pregunta de Sondolimu que dice a mí ¿y cuánto cristiano era aquello que se cristianiza? es toda una mirada también a ver ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del mundo cristiano? que si lo quise o vale la media o quizá todo un tema suele ser mucho más complejo lo que entendemos por catolicismo o por cristianismo previo la reforma por la reforma son las prácticas sobre lo mucho sintetismo que había respecto a un sintetismo ya no se puso la palabra no se puede usar respecto obviamente a a a las creencias germanas célticas etcétera etcétera y de acuerdo se pensaba dice la conclusión finalmente de muchos estudios de muchos estudios y eso le interesa el tema Shastir pero que lo resumen también es de que hace mediados del siglo XVIII y esto perdona a través de las visitas pastorales que fue lo primero que se empezó a estudiar porque se contaba y porque las marroquias tenían el deber no solamente de escribir lo que es el nacimiento la muerte y el matrimonio sino también el número de cumplimiento pascual cuando se es una excelencia y eso si la conclusión ya es que a mediados del siglo XVIII se podía señalar que la piedad tridentina si la puedo llamar así establecida por el concilio de el cumplimiento de los sacramentos estaba más o menos ya estaba establecida en Francia con diferencia sobre todo regional y lo que empiezan a estudiar de ahí es que va declinando desde finales del siglo XVIII en adelante y ahí efectivamente cuando Lebrun estudia el tema y empieza todo a estudiar el tema comprende que hay una declinación gigantesca respecto a las prácticas de ahí viene también como permanece no solamente este pronóstico programa de la teoría de la secularización sino también una experiencia empírica o sea que ya se podía probar aquello y esto reinó hasta que bueno lo repito el peor y decir a ver veamos veamos volvamos a medir digamos y entonces y las experiencias y ahí la resumo hay una tremenda discusión sobre eso en la cual yo creo que la mejor expresión final es la del sociólogo español espero que te hagan Estados Unidos o si te hagan o que dice vamos a ver claro por eso nos gusta mi mamá pero es obvio y sobre todo cuando el mundo islámico renace en el mundo occidental o sea ya no se podía decir que la religión había un cierto asunto cristal que privado y además es muy importante esa descristianización era el problema no era necesariamente norteamericana y ahí viene el segundo perdón también la que fue la base que esto fue siempre el continente católico pero ahí vale la pregunta que tuvimos a ver y cuán católico es el continente católico en qué sentido entonces ahí viene ya esta es la discusión teórica ya de cómo distinto respecto a estos problemas de la secularización que planteaba como separación de las dos esferas y las contradicciones que yo puedo repetir sobre la la publicidad de los religiosos con la publicidad de lo que estaba antes de cómo y cómo se regula porque el siguiente gran problema es la 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 ¿qué pasa con la 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 porque la 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 es regida por el derecho canónico todo esto lo que sea más te voy a tener que saltar porque tiene raro la soma había que estar protegido por alguna personalidad jurídica para tener propiedad ya fuera individual ya fuera colectiva entonces la iglesia estaba bueno por favor la personalidad pero ¿qué pasa con ese mundo católico que eran las cofrarías yo jamás pensé que me iba a con aquello yo no sabía cofrarías que era como siglo XVII que no pasaba mucho nada o hacer acero y ahí seguí 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 cofrarías cofrarías y ahí se me importan todo porque créanme que ya contar hermano de este después de lo que logré encontrar son números más ciertos de cuántos podían tener de y la cofraría era un sistema fascinante de relación de asociación para la vida lo que consiste en la cofraría hay muchas cofrarías en México que eran de Canadá pero no eran muy pobres pasaban de Canadá y se preocupaban de los propios cofres del podro pero nada no daban lo que había pitado entonces la cofraría la cofraría que es el culto a un santo específico en fin o la devoción uno se inscribe desde ahí quiere pagar el asiento y después se paga anualmente y esto hay en los cuadernitos que críen un señor en una mesita en inglés que es la cofraría y cuánto va a pagar el señor cuánto va a pagar y esto significa que uno tiene derecho bueno a participar de la novena al día de la cofraría de la devoción a la vida de la merced ya y a salir de procesión luego se da cuenta que todo esto son también estos son en el antiguo régimen enteramente livianas enteramente corporales enteramente personales las joyas de la virgen eran las joyas de la señora que estaban en la casa del no se quiere la banda una parte le tenía uno el otro lo tenía él etcétera etcétera entonces los de frután y cada uno llevaba lo que tenía el pobre los niños se llevan y se puso la casa cortarte le había prestado las joyas efectivamente muy finas de brillante para el hijo de la merced y la merced de la merced de la merced de la merced de la merced se compró una falsa para que se pudiera perder con facilidad y la plata de los te perdía cada rato y la caja y la que sabe dónde quedaba la caja pero al final lo que sí sucede para nosotros todo esto es como ya le digo total pero que tiene un sentido bárbaro en la asociación entre ellos lo único lo que es claro es que cuando cada cofre de cada hermano muere la cofradía le debe tantas misas para la salvación de los años y eso se cumplía enteramente y eso tenemos que creer porque los bien quiero decir cuando ayer hablábamos sobre el tema de ser estudiador católico pero no estudiador católico y luego a mí me importa a mí me importa lo que yo crea sobre cómo será la vida eterna a mí me importa lo que ellos crean sobre la vida eterna pero lo que sí tengo el deber es de creerle a lo que creemos y no pensar qué tal hacer con la estupidez bueno porque así suele ser finalmente se está diciendo que todo aquello era un engaño una falsa conciencia y el señor había apagado su acierto durante cinco años bueno era pobre me permito creer que lo creía que a tal le son con todo esto porque y hay una cosa de la teoría de esa sociedad tanto más viva tanto más una sociedad civil tanto más viva con todo esto que a nosotros nos parece entre el pelo en la cual la iglesia empezaba por los temas que no se puede recibir fondos públicos porque entonces pasaban pidiendo limón por los campos y todo esto además cómica pero entonces dicen la cofradía expresamente está en el código civil que la cofradía no puede tener patrimonio pero o sea tiene recipiente el limón de la cual se va a costar la fe pública porque no hay como construir o tiene personalidad jurídica y por tanto tiene que certificar el estado o pasar el derecho a ganar la cofradía y esto sí que es importante es que concluye que al final la iglesia lo que llamaban los magnates del clero que son un grupo importante que son grandes empezaron a controlar todo el cofradía empezaron a esperar a su propio cura que no es que se empezaron desde San Francisco que salía que era parte de toda esa cultura sino era muy montano y correcto el sacerdote que mataba el cuerpo al divieso y empezaba a ordenar todo y se empieza a desarmar y se empieza y además la propia iglesia que nos dice hay un proceso de polarización dentro de la iglesia al distinguir la piedad espiritual de cualquier bien por tanto separar la piedad de cualquier erogación de esta naturaleza porque tengan los liberales que se lo están comiendo encima el paso de la cofradía son las reacciones modernas de vida que son sin intercambio son estrictamente piadosas son silenciosas alrededor de la cofradía que está llena de cajas tienen cuetes caben por todos lados en fin era bueno y y son las hijas de maría bastante ya una piedad que son muy jóvenes pero que yo alcancé a conocer que eran de maría ya todo todo ahora muy muy condenado se asocian se inscriben y rezan por los otros cofradía pero no existe esta idea del entierro de las pizzas específicas son unas isapres exiguinamente son ton isapres ton 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 isapres pero para la vida y ya entonces pasamos de este tipo de sociabilidad corporal oral entre unas constituciones que se suponía que habían pero que no habían y cuando empezaron a tener que estudiarla para que pasaran derecho canónico resulta que averiguan a Romero existían tales constituciones y el canonista dice ¿sabe? toda la instruciencia que recibió todo 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 durante los últimos 65 años son son y menos mal el canonista bueno más se lleva la carga de la conferencia y dijo no yo no voy a así ya todo te da cuenta que sus muertes están en el infierno pero es así es genuinamente así y claro yo reconoco claro me ha dado a pero fascina ese nivel de literalidad de la creencia y entonces bueno finalmente se hace reír y ya como que no como que se ya pero y pasamos a un proceso de claramente de privatización de la verdad y la otra que está a la cual le diga mucho mucho este libro es la formación de las asociaciones de criminal y la conclusión del libro es la iglesia se re se reformula en un nuevo tipo de publicidad y ya en la antigua es la moderna lo que es su participación es el asociacionismo en la sociedad civil y en eso es una iglesia muy muy poder ese es el proceso es un proceso de privatización y diría y creo que lo dice el abonente del libro el abandono o sea el abandono de la publicidad antigua va a ser la forma la que abandona adquiere la forma más clásica de la sociedad moderno que son las asociaciones comerciales de cualquier naturaleza estas son asociaciones y que además trabajan en la caridad que es otro proceso de salvación intramundo lo que nada quiere decir y eso no es ninguna descristianización es otra forma de entender la salvación y todo lo que pasa en el 19 al final cómo se rearticula la relación con los pobres es a través de estas asociaciones y en parte va a ser en base a esas redes que se va a construir después de los primeros estados o sea ¿de la interización? no quizás el caso más dramático es el del cementerio los cementerios eran lugares benditos bendecidos no se concebía desde 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 la Colombia digamos que hubiera un lugar un cementerio que no fuera católico obviamente como podía haber y lo que pasa cuando se construyó el cementerio en general la historia famosa es la de un general un coronel que muere en concepción yo quizás no fue conocerlo pero esa es la que están todos los libros pero todo acá detrás yo estudié ahí la conozión del cementerio en general lo que traía por detalle por detalle por detalle y lo que pasa es que este señor vivía en concubinato y entonces cuando muere le van a hacer los honores militares y en general en el cementerio el obispo de santiago pero de concepción que se colita sal que era muy del grupo de choque en el de viezo dice ¿no? ustedes verán la la misa o que se yo como la vamos a hacer pero no se va a cerrar directamente no porque él no murió penitenciado ni hubo ningún acto de reconciliación por detalle por tanto no tiene derecho a 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 personal que llegó al congreso y no se vio no se vio realmente yo lo que hiciera la fuerza se me vio pero ahí viene el problema ¿quién tiene la soberanía en soberanía? ¿quién pasa con el pluralismo? ¿qué pasa uno con lo que no se ha comentado? ¿qué pasa con los suicidios? etcétera ¿de quién es el cementerio? sobre todo con su forma de cementerio general y hay una parte tan larga del libro o sea porque a mí me gustó mucho entender cómo era la materialidad del tierra cuando aparecía el aparecía el ¿qué? etcétera etcétera se empiezan a comprar las tumbas no solamente eso sino se empiezan a ornamentar y entonces los vecinos prominentes de la ciudad empiezan a construir sus consuleos que existían para la autoridad en el barato y la iglesia y pasa el siguiente caso que era podía pasar un piadoso periódico que tiene su tumba en el cementerio de Santiago que es una tumba familiar que él la hizo pero su hijo se suicida y lo van a enterrar de irse porque este territorio está bueno y el otro le dice perdón señor esto es nuevo lo que se vuelve entonces nuevamente es lo público con lo privado en materia de propiedad y entonces como hacemos que la propiedad no va a existar yo tengo derecho es tan impresionante el tema de lo que pasa con el señor porque una de las cosas que era del papir más adelante es como este debate que lo miraba un debate ideológico luchaba cuenta que luchaba con los prácticos y yo lo que hice fue dedicar el debate ideológico con estas miles de prácticas de la cofradía etcétera bueno las formas de entierro por eso se aturía muchísimo y entender cuando vienen las leyes laicas ahora lo que significa es quitarle a la iglesia atribuciones que son de eso es un estado laico vas a ser un estado neutral respecto alante pero ahora el santanchile no se dividió la iglesia no se separó se separó mucho después no voy a echar en ese tema pero por algo se llamaron las leyes laicas las famosas del siglo XIX que son matrimonio registro civil y cementerio ya este lío había ido subiendo y empezó este tema que había había que se humanizar el cementerio y la iglesia se opuso de final nuevamente llegaron a un acuerdo y el acuerdo era en el cementerio general pero sobre todo los miles del cementerio vivo parroquial en las cuales podemos seguir nuevamente porque está la disputa de esos municipales parroquiales esos municipales dicen yo tengo derecho yo soy dueño de esto así que es la tierra del protestante y la iglesia y la parroquia dicen no es mío y empiezan a buscar los papeles y todos eran grandes sordos pero digo el tema de la propiedad regula la privatización de la religión y termina en la siguiente forma iglesia dice si usted si usted enterrando de esta manera nosotros vamos a exhumar el cementerio que si le quito mi bendición y pasa a ser un lugar no sagrado deja de ser sagrado y aquí viene el tema de la prensa que se refunda en el día de la resurrección de los muertos usted va a resucitar al lado de este parte y se puede condenar o sea yo me pongo ahí y digo me muero pues he hecho todo por la salvación de mi alma pertenezco a la cofradía y me van a decir que por donde me entienden me puedo contener en el juicio final y entonces el estado se atende y llega a la siguiente que van a construir una línea en el cementerio de un lado para acá están los los y que no claro disidente pero también ateo o lo que sea y acá y esta parte del cementerio está bendita y la otra yo hice como lo dije y entonces bueno si o no hagamos una una pira despierta 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 no no es especial tiene que ser de ánimo pero va a ver de ánimo no tampoco es suficiente bueno llegaron al acuerdo de unas vidas de tanto que esto nuevamente para que no se viera un lado yo quería saber si es lo bueno una negociación cuando lo harán por ahí ya cumplirán él no estudiaba pasan parroquial pasan a ser municipales y ustedes no saben lo que causó en la sociedad el horror de dónde empezaron a cambiar los los que les había tocado el horror de allá querían volver acá y el cura decía que algunos que estaban acá tenían que estar allá igual si moría alguien y sabía la familia que no moría penitenciado o el pecado de alguna naturaleza le decían al cura que sabía ya le metió el horror y que le correspondían a este lado y pasa que empiezan a desenterrar a los muertos no usaban a todo era muy difícil en general pero además no había un lugar específico la tumba propia de María Pérez están enterrados en lugares no se sabe quién es cada juez por tanto tampoco sabes a quién te lleva porque al final lo que importaba no era la materialidad de la muerte sino en cuanto a una expresión de la salvación eterna por eso no importaba dónde estaba tu tumba ni dónde estaba tu cuerpo o no entonces portales andaba dando vueltas por cualquier modo o sea aquí viene el proceso ala elías voy a traer de individuación quién muere en nombre de quién muere dónde está nuestro mi mi propio muerto a quien además yo le lloro y tiene un nombre y yo no quiero que me lo saquen para ninguna parte y por tanto voy a comprar nuevamente propiedad se resuelve esto pasó en plafrajez igual no hay es muy dramático lo que sucede es un tipo de arreglo que nuevamente lleva a la privatización ¿qué es? le dice dice muy bien las exequias funerias son en el templo no en la lucha no en el templo cuando nací por tanto nosotros bendecimos es que miren la magnitud del cambio no bendecimos un terreno no bendecimos un cementerio bendecimos a una persona yo me diría si a mí me explican mejor qué es la modernidad yo diría no podría haber ninguna más perfecta de también en la propia religión y en la propia iglesia de decir y bueno y por eso la ceremonia religiosa es esa oye el don de tú te vas después ya no es asunto de la iglesia puede un sacerdote bendecir la tumba una tumba pero ya no es termino y ahorro estamos entonces nuevamente en privatización pluralismo la pluralidad de la sociedad la privatización y ahora viene la última ya la voy a dar muy corta pero que es la más importante o sea para mí es más importante quien te es cristianización y decir todo vamos a decir como que esto es católico como lo vamos a duer pero cuando uno va estudiando todo esto no se da cuenta que todo el proceso de que se va a construir una iglesia que prácticamente existe Amelia como comproperado existe la corte existe la 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 existe la el poder de la iglesia dulcesana tridentina jerárquica burocrática por cierto pero con poder de mando territorial no eso y eso es una idea de la verdad que estefano quiero el estado en nuestro caso en algún argentino se construye junto con el estado la iglesia que nosotros conocemos no la denuncia no la religiosidad la iglesia la iglesia se construye muy y muy y muy en un territorio imposible y ahí entonces con mucha dificultad venía el desafío de lejos lo más difícil de estudiar todos los otros sigo estudiar la relación entre el conflito ideológico de la secularización de la distribución de lo público desde el estado representativo y las prácticas eran ya de suyo difícil ¿ya? pero en fin ahí encontrar las prácticas en las municipalidades y en las parroquias quizás podía ser bastante difícil pero ¿cómo medir la práctica religiosa en un mundo que no vive? un mundo que no vive porque no necesita mayor no necesita la mayor no necesita sus categorías que no están inscribían con dificultad y después lo hacían y se les olvidaba y lo ponían y todo bueno maldivieso y su grupo ordenan esto diría a los portales pero más bien a los redes no tenía como ya y finalmente llegué a dos formas metodológicas para resolver este tema y va y fue bueno he dicho como diez veces va y fue lo más importante pero todo fue es decir una forma ¿cómo estudia el acceso de los fieles a los servicios religiosos? empezaron por tanto empecé a estudiar el acceso a la parroquia el acceso al templo 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 se movían era una empalizada pero por andado todo eran unos bienes puebles los templos parroquiales los templos parroquiales cambian porque se subió un río porque la mayoría de la gobernación allá encima de la parroquia andaba retina de la escuela de la escuela todo aburrido eso es decir hasta que el Estado financia parte de la infraestructura entonces ahí se que entré en un estudio bibliográfico y de los censos para comprender a qué distancia estaba la población de una parroquia primer punto fue qué paciencia después darme cuenta por la vida parroquial que no es tanto que vayan al templo sino los que viven muy cerca y el cura que se mueve algo maravilloso como dice el cura el cura parro por acá es un sacerdote a caballo y siempre al reloj porque van a los fieles que nos llaman por los sacerdotes por tanto no existe esto de formar para la primera comunidad no hay catequeses prácticamente en el templo yo estoy en la provincia de Santiago pero que es de tal catraco o sea y y eso con con cierto detalle y aún así ya estudiando este tema de la dificultad de establecer servicios religiosos en la mayoría de la población cuando la población sigue siendo mayoritaria del ambiente rural y la posibilidad que tiene el mundo rural es solo en las misiones solo en las visitas muy raramente y ahí se entrega se dan aviso y se dan sacramentos pero que crean en medio trino al revés de la ciudad ahí está calculado cuántos son los recursos religiosos en la ciudad y en el campo y era se me olvidaba un consejo viernes de paz o una cosa pero si era y el cuantos sacerdotes por toda la clase allá y nada y no me convencieron no era suficiente para estudiar cristalización descristalización y entonces nos pusimos a estudiar la infraestructura religiosa y tomé aire en provincia con Cháhuac porque es muy complicado hacerlo georeferencial y hacer el dónde estaba porque lo que sí pasa en el siglo es la construcción de capillas no las capillas de la vacía en eso yo tengo discrepancia en el respeto yo creo que la hacienda retrotrae en la cristalización mucho más en lo que la quiera pero ahí me va a tocar un río con todos los grandes aspectos del tema por gracios que la cultura no le importa mucho esta materialidad que estoy contando bueno entonces pero sí están ahí los mapas de cómo es el mapa con Cháhuac más parricioso de infraestructura en 1854 desde el partículo primer sexo de 1854 y termina en 1885 ¿ya? y efectivamente se nota cómo está mucho más acoplado y por tanto hay muchas más posibilidades de acceso dentro de que cuando va el cura etcétera pero sí hay una tecnología y a la religiosa y a la religiosa y a la roca los libros para los que hablan no los podíamos estudiar porque eran obligatorios o sea que se bautizan eso está la vida así también no hay ningún gesto en sí religioso aunque lo sea pero no pueden medir con eso y no pueden medir con matrimonio y muerte porque 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 ahí es una sociedad total y mirando y mirando y ahora se quedó en mi hijo los registros de muerte que yo ya estudiaba la cofradía el estudiado el estudiado el estudiado el estudiado el estudiado la importancia de la muerte de la vida eterna y el mirador empieza a mirar las fichas mirando 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 y me doy cuenta que en la ficha de muerte de la parroquia está en el avance del día con la acción de que había un dato en lo cual yo no me había fijado después de ese tratamiento que había fijado que era morir sacramentado todo lo que son un poco más de campo que era morir de la grasa o de la ausencia y esa es un tal esa es religiosa no tiene ningún efecto civil eso tiene que ver con la otra vida morir exactamente y empieza a ver el dolor ¡wow! lo escuché esto esto es que es la pobre esto es que vive y ahí en un estudio también que escuchaba y Santiago de Santiago se puede hacer muy bien por distrito o sea por parroquia perdón en la cifra y cuáles son las más urbanas cuáles son las más eritocráticas cuáles son las más populares en fin eso se puede hacer y creo que estudio por década o termina por el 85 seguramente debe partir con el 6 lo que más liga a esa sociedad llena de diferencias de estratificaciones también unidad de otros es que hombres mujeres ricos y pobres urbanos o rurales jóvenes o viejos más o menos todos mueren sacramentados los más mueren sacramentados todos hay muchos que no pueden porque mueren un accidente porque hay muchas razones o sea incluso lo que no mueren sacramentados es que no es no es necesariamente descristalización no lo pagamos con medidas y por eso el cura la vaga ¿cuál es el sacramento que más le importa? como mueren como mueren y al final eso aumenta bastante con la manera de serpisa religiosa y pasa a ser a un a fin una creencia con que empíricamente creo poder probar que era el partido por tanto aquí no hay técnicas de necesidad a más bien los procesos de la incisación y de secularización no significa desniferalización significa una mayor construcción de la creencia no digo por consecuencia digo por fenómeno y lo que sucede es al final una mayor cristalización bueno muchísimas gracias por esta exposición que ha sido interesantísima pero un aspecto esencial es entender esta autocomprensión de la iglesia respecto a su lugar en lo público y las dificultades que tiene para para poder entender este proceso de los paradigmas que había vivido yo creo que hacia el siglo XIX a principios del siglo XIX después de la independencia no sé si me estaría olvidando alguno pero podríamos encontrar como cuatro grandes modelos políticos que es el de la república católica antes de que empiecen los sectores liberales anticlericales que están muy fuertes otro vendría a ser la monarquía católica que es en Brasil una monarquía independiente el otro es la república jacobina que va a tener mucha influencia creo en los liberales mexicanos en México por ejemplo tiene una influencia muy fuerte con Benito Juárez que ve justamente al catolicismo y a la iglesia como un remanente colonial que impide el progreso hacia la libertad y otro modelo que al principio es rechazado porque nace de un etos protestante pero que después va a ser también visto con mucho mayor agrado por algunos católicos por el florecimiento del catolicismo va a ser el estadounidense donde hay una separación entre iglesia y estado es un etos protestante pero curiosamente donde empieza a florecer el catolicismo de manera bastante interesante y hay algunos chilenos como Atón Cifuentes que mira ese fenómeno estadounidense con mucho interés pero entonces hay un tratado de encontrar su lugar frente a estos cambios tan importantes ahora esto también creo que lleva a una transformación de muchas de las prácticas de la jerarquía de la iglesia y hay alguna paradoja por ejemplo Pío IX el símbolo del ultramontanismo el primer papa en siglos que al mismo tiempo no es soberano de un estado y empieza toda esta cuestión romana que genera todo un movimiento internacional se convierte al mismo tiempo en el papa que tiene más cercanía con las iglesias locales mucho más cercanía con las iglesias locales curiosamente después de la revolución porque ya no tenemos como intermedio a los monarcas y porque las repúblicas católicas hispanoamericanas tienen que negociar el patronato porque no es algo que heredan automáticamente como pasa en el caso de Brasil entonces también me parece otro fenómeno interesante de arriba y como también algo del antiguo régimen como la monarquía católica independiente en el caso de Brasil empieza a convertirse también en una carga para los católicos porque vemos como muchos obispos cuando se produce dentro de la visión ultramontana esta prohibición para ser más o menos encarcelados por el imperio y cuando llega esta república positivista se sienten como liberados a pesar de esta separación entonces hay muchos hay unos cambios de circunstancias muy muy interesantes yo simplemente quería comentar como mi impresión al ver los archivos vaticanos al ver el caso peruano es que Roma era mucho más pragmática en cuanto a cómo tenían que ser las relaciones entre los con los estados entre iglesia y estado que el clero local yo por ejemplo veía las discusiones para la constitución del año 33 en el caso peruano sobre si era conveniente o no mantener la unión entre iglesia y estado una carta del nuncio chiconeano al secretario de estado Pacheli que después fue el Pío XII y Pacheli le decía oye tal vez lo que nos convenga en Perú es hacer como Chile que en el año 25 hicieron una separación iglesia y estado de manera amistosa y chiconeano le dice mira en el caso chileno nos convenía no en el caso peruano no porque por tal y tal razón le dio una serie de razones muy 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 específicas entonces lo que vi ahí y que más que una cuestión doctrinal era ver cuáles eran las oportunidades que podían tener y cuáles eran los como los intereses de iglesia se podían dar mucho más afectados en un lado frente al otro entonces creo que también hay este pragmatismo y esta capacidad de adaptarse a a las realidades cambiantes y también utilizar los instrumentos que le dan la modernidad para la campaña de evangelizador hay sindicatos católicos hay sindicatos marxistas anarquistas hay sindicatos católicos hay círculos de los católicos hay prensa está la extensión universitaria y también en el caso católica hay una extensión universitaria católica ahora termino disculpa que me he alargado pero hay en esta república católica un interés por mantener esta unión entre iglesia y Estado pero creo que hay una contradicción entre los católicos pero también entre los liberales y positivistas porque unos quieren mantener la unión entre iglesia y Estado pero al mismo tiempo quieren una mayor libertad para la iglesia los católicos en cambio muchos de estos especialmente laicistas más fervientes quieren la separación de iglesia y Estado pero manteniendo un control sobre sobre la iglesia como pasa en México o en otros sitios entonces en esta pugna creo que cada uno va empezando a encontrar cuál va a ser su espacio en lo público hasta llegar a la época del concilio vaticano según ya disculpa me extendió es importante pero no voy a comentarte nada porque me voy a dar más totalmente concuerdo pero y en otro en la parte política sobre todo los anteriores entonces es que quería hacer este tema entre laicidad pero sobre todo respecto a las tácticas y que si no lo otro pero hay un capítulo que se llama más más allá de los andes o como que el totalismo se refiere más allá de los altos y ahí está lo mismo lo mismo que se dice ella ella no vivía en Chile ¿te puedes hacer una pregunta compleja? por favor que no sea tan compleja no no hay una cosa entonces yo encontré fascinante en parte porque es un proyecto que hemos trabajado de algún modo acá en el contexto de la universidad con José Tinarado que estaba ayer con el elemento de Vulpes y tiene que ver con la asociatividad y nosotros lo que hemos estudiado es su expresión más bien a fines del 19 y comienzos del 20 en el contexto de la sociedad de socorro múltimo y tú dijiste algo que encontré fascinante que las cofradías por un lado y luego las asociaciones de piedad como exapras de vida eterna y uno uno podría entenderlas como exapres de vida eterna o quizás más precisamente como 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 planes de pensiones digamos más que el seguro de salud se asineja a un seguro de 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 vida el problema era los viejos se inscribían porque todos se demonios y por eso ¿qué es? ¿verdad? tienen que hacerle la miss y la pela que todas las cuestiones le pagaron una vez tú dijiste una cosa que es que hay una especie de continuidad entre ese asociacionismo primeramente a la usanza del antiguo régimen ¿no es cierto? en el formato de la cofradía luego ya con pintes más modernos en el formato de la asociación de vida que luego logra construir algo así como un estado social pero hay un paso intermedio que son justamente las sociedades de socorro mutuo y en ese contexto al menos si uno lo mira en clave comparada hay un vínculo entre las cofradías en el en el norte de Europa y la famosa friendly society británica o entre algunas cofradías en el contexto americano aunque muy distintas porque no tienen ese carácter tan marcadamente católico pero las famosas fraternal organizations en Estados Unidos entonces no sé si tuviste algún tipo de continuidad pasando ya hacia inicios del 20 o al menos fines del 19 entre esas asociaciones de piedad y las sociedades de socorro mutuo que en fin evidentemente parece haber una conexión entre esas sociedades y la formación del estado en una especie de seguro social obligatorio con la ley del sumo obrero del 24 pero también es cierto que al interior del mundo obrero la oposición a la ley del seguro de los gigantes justamente porque se ve que se va a perder todo ese carácter místico casi que hay en la sociedad de socorro en fin no sé si viste algo de eso o tiende a estar de acuerdo o dice no esto es que se va a perder había una cofradía en un lugar y esto lo quería hacer en un lugar y esto lo quería no sé en qué me acuerdo de morir esto va a ser un video de dónde en la cual los cura el cura pato para ser aquí empiezan a echar de la cochería al reyoso a la mesa y a todo a todo lo que hay en torno a la pata a la pie a la pie a la pie a ese el sol entonces y lo obligan a entrar a la mesa en la calle del centro y él está todo despierto porque él le explica y dice ¿cómo le van a ser pasando en la mesa a la cochería que no lo van a hacer perfecto bueno acá o sea está resumiendo y ahí es la primera vez que está la mansión que te voy a decir a decir el mejor nos vamos nos vamos de esta relación es tan exacto que lo que pasa es que estas asociaciones las propias coflarías se van transformando son las coflarías las que se transforman el socorro mutuo y el socorro mutuo que tiene como fin primero en su inicio precisamente financiar la muerta la cuota muerta la cuota muerta y pasa a ser de los sectores populares porque a los ricos la cuota muerta no importaba porque eso no tenía que ver con la vida eterna necesariamente pero los otros lo entendían como financiero y hay una relación directa entre cofra socorro mutuo y funerario que aparece en la primera en la prensa precisamente cuando aparecen las sociedades de socorro mutuo es ahí sí uno podría pensar una transformación bien profunda que no sabemos si es necesariamente religiosa en el sentido de la muerte pero creo que hay un capítulo que se llama la muerte del mercado si se llama la muerte del mercado porque empieza a ser complicada por ir o sea no era no era era muy fácil por ir pero pero dejó de ser esto está bien bueno en la pared yo creo que en el campo realmente se acababa un poco pasaba mucho pero más aún eso es lo que estudiamos y es aquí la cofiaría en el mundo mediterráneo en la sustentencia y que serían maravillosos si ustedes lo ven yo no no estaba estudiando eso pero creo que fue una revelación la cofiaría vamos a poder ver eso por suceso de que este tipo de asociación popular primero pasa a ser popular típicamente de ese periodo de la sociedad industrial de la separación de los gritos y de los pobres están segmentados corporalmente cosas que no estuvo la gente no estaba entonces los pobres pasan a tener esta forma de tierra entonces están socorros mutu pero que además son como club social y son en la cota postura y son general esta parte de club social es donde Aguilón ve la formación de los clubes de la turista ese es el caso todos los demás como digo yo yo no yo creo que Turujo Araquita todos pueden estar vinculados eso yo no lo sé pero yo no llego a la ley que estudiar la sociabilidad política los de la iglesia son todos conservadores obviamente populares conservadores pero esa nueva tipo de tejido social de sectores populares asociativos que después los sindicatos rompen el parte porque son mucho menos autónomos y sobre todo porque vayan al Estado estos no miran al Estado de hecho a veces lo miran con reserva bueno es mucha pesadilla así que es exactamente conche y si logran encontrar esa y lo de la prensa sin embargo no tiene que meterse a otra cosa horrorosa a contar bueno no se pueden imaginar la cantidad de muertos de ponteo y no se matemática entonces yo sabía sacar los porcentajes y un hijo mi estudiaba conmigo fue llamada el archivo de Saternambra y le decía a él calculame los muertos decía mamá dime el porcentaje de sacramentado de los muertos de no ser chiqui no siempre me dijeron el blog no y o sea no tiene que hacer esas cosas tremendas sino estudiar precisamente el cementerio lo cementerio porque yo no sé cómo se juntan los otros de la vida y la ellos aparecen las regiones pero todo eso me parece mucho más claro más fácil o sea más fácil más asequible con fuente o sea como insisto funeral socorro y club político que es la parte que yo no sé metodologicamente más abordable sí claro bien bueno oye gracias a todos con muchas ideas para masticar por largo tiempo así que te damos muchas gracias por estos días gracias muchas gracias Gracias.